El 40% de las chicas que daban a luz no se fueron a madres solteras. El 40% de las chicas que daban a luz no se fueron a madres solteras. Las personas que no saben bien cómo intervenir en las imágenes tan estrechas de lo que se supone que avince el género. El 40% de las chicas que daban a luz no se fueron a madres solteras. ¿No pensé si intentaría matarme? La verdad es que no. Me parece que solo en el momento en que me apretaba el cuello y que yo sentí que me cortaba la respiración. Y que en ese momento pensé en mis hijos porque creí que realmente me mataba. Para mí violencia de género va un poco más allá de la definición clásica de hombres que agreden a mujeres. No es la situación estructural que lleva a construir la sociedad con dos sujetos diametralmente opuestos. Para mí violencia de género son todos y cada uno de esos eventos cotidianos, normas, valores que llevan a reforzar que los hombres se construyan con una serie de patrones de comportamiento absolutamente preestablecidos para esta sociedad y de la misma manera para las mujeres. Muchos, gran parte, los gitanos y gitanas, gays, lesbianas, sexuales o incluso bisexuales, están dentro de lo que conocemos como el armario, o sea, no ocultas. La mujer gitana dentro del sistema cultural sigue siendo concebida como un bien precioso a cuidar, como un bien de la familia, de todo el grupo, donde cualquier ruptura enorme con respecto a la sexualidad es concebida como una deshonra. Pero ya no me deshonra para ella, es decir, ya quedo deshonrada y punto. Es una deshonra para todo el grupo gitano. Empezar a tener relaciones con otras mujeres de pronto rompe todo ese imaginario y la sitúa en un impas de no ser. Sí, que parecía que todo entraba en razones. Entonces, ¿cómo voy a imaginar una cosa así? Que aparezca un día, que yo le abro la puerta porque fue yo quien le abrí la puerta y que me tire ácido en la cara, y me quemé los ojos y me dejé como me ha dejado. Mi papá y mi mamá me decían que me podría hacer algo, pero yo fui tonta porque en mi país estas cosas se dicen mucho. Los hombres son de gritarle a las mujeres para que sepan que es el hombre, ¿sabes? Pero nunca se me pasó por la cabeza algo así. Están cumpliendo esa condena. Están cumpliendo la condena de ser una madre que ha descuidado a sus hijos, de no haber sabido llevar bien la pareja, de no haber roto ciertos códigos. Incluso dentro la impotencia es muy grande, también hemos hablado de este tema. Un trabajo hasta entonces del movimiento feminista denunciando que hay muchísimas mujeres que están viviendo una situación alarmante y un contexto internacional de entrada de España en la Unión Europea, donde nos fijamos y nos vemos en un marco internacional, donde nos comparamos y decimos España con respecto a Francia, con respecto a Italia, Portugal e Inglaterra, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, sí, se habla de conciliación, se habla de igualdad, de corresponsabilidad, pero yo no veo que se haga un espacio o un punto de información para estas mujeres o se ofrezca algún tipo de terapia específica, no sé. Me parece que sí, que el feminismo se ha olvidado de ellas.